El mundo es oscuro y salvaje y egoísta, y al más fino rayo de sol y su alegría, los destruye. Qué ingenua eres, Roxy. Le encuentras bondad a todo el mundo, aunque no la tengan. Vives una fantasía. Este es el mundo real, y tienes que despertar. Me di cuenta que hay criaturas que nacen para quedarse con todo el amor. Los demás no recibimos nada. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes.